Música Hola, ¿qué tal? Levanto el curso de video ¿Y qué tenés ganas de aprender? Aprender es cómo se puede filmar una escena O algo que me pueda hacer útil Bueno, vengo para ver si con este curso de video Que tanto esperamos Ampliemos los conocimientos Que hicimos de fotos en los años anteriores Y bueno, ver si logramos hacer Vidadito tan ansiado durante tantos años El movimiento Porque para mí la imagen hasta ahora Siempre fue la imagen fija Nunca pensé en el movimiento Quiero dominar la composición dinámicamente No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libre Soy Doris Laguna Oriunda de Buenos Aires Hace ya 5 años Estoy radicada en Córdoba Capital Al poco tiempo de llegar Me informé de los cursos de UPAMI Esta es una buena oportunidad Para que los adultos mayores Podamos elegir Distintas alternativas integradoras Que nos permitan Disfrutar de nuevos objetivos En esta etapa de nuestra vida ¡Suscríbete al canal! ¡Cualquier! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo encarar a hacer un video? Me leí todas las ayudas de Moviemaker y es lo único que tiene. Quiero que te cuente que la máquina esa me tiene loca porque todavía no he podido leer todas las instrucciones. Sí, me gustan mucho las videos. Estamos aprendiendo mucho. Vamos a hacer videos nuevos. Espero aprender algo lindo. Vamos a ver para la próxima. Estoy aprendiendo acá la clase de video y próximamente vamos a ver si podemos presentar el trabajo. Por más que yo ya trabajaba mucho con el Moviemaker, pero siempre aprendo cosas distintas. Me encanta. Me encanta porque es todo un desafío. No es tan fácil, entonces cada vez que intento hacer algo y me cuesta un poquito, me gusta porque tengo que redoblar los esfuerzos.